Y ahora me voy a estirar, no corta Y ahora me voy a estirar, no corta Porque la expresión es el pastor Sin que se le voy a curtir, yo en mi noche Si esto va a dar a otra vez No que si esto vaya a costear, me voy a estirar, no corta No podré ir a morar y se va a quitar Pues cuando quien ha un pasado, no te voy a estar Me voy a tener que estar en nuestras vencedoras Y un feliz enamorado, se va a quitar No me voy a ocurrir en la cais Es como un olor Y ahora me voy a estirar, no corta Y ahora me voy a estirar, no corta Y ahora me voy a estar en la cais Y ahora me voy a estar en la cais Y luego un barco de Barcelona Más de la vida, vas a escondar con Y en tu y tu no entiendo ya no Madre, vengi, madre, vengi, madre, vengi y yo me voy Que si no te pasas tomas, me lo no te quedas eres Madre, vengi, madre, vengi, madre, vengi y yo me voy Que si no te pasas tomas, me lo no te quedas eres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!